Dice la Biblia en Proverbios capítulo 31 versículos 10 y 12 Mujer virtuosa quien la hallará Su valor sobrepasa largamente el de las piedras preciosas El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias Ella es fuente de bien Nosotras como mujeres tenemos que entender Que nosotros debemos de ser fuente de bien y no de mal Dios nos ha llamado para que cuidemos a alguien más No sé si te toca cuidar a tus padres, no sé si te toca cuidar a tu esposo No sé si te toca cuidar a tus hijos Pero yo quiero que hoy salgamos del contexto solamente de cuidar a la mamá O cuidar como mamá, perdón Pero que entremos en el concepto del diseño que Dios puso en nosotros Que es que seamos cuidadoras Dios quiere que cuides a alguien más Quiero mostrarte algunos ejemplos de la Biblia El primero es Abigail Abigail fue una mujer que tuvo que defender a su esposo Un hombre necio Que no quiso honrar al rey David Y lo iban a matar Y ella intervino ¿Sabes lo que hizo? Lo cuidó de la muerte Eso es lo que nosotros debemos de hacer Cuidar siempre a alguien más La segunda es Ruth Ruth fue una mujer que se quedó a cuidar a su suegra Después de que ella había perdido a sus dos hijos Noemí No tenía por qué cuidarla Porque incluso su suegra le dijo Váyanse a las dos nueras O sea que la opción de cuidarla era de las dos Pero ¿quién decidió cumplir su propósito? Ruth Y la Biblia dice más adelante que Dios la bendijo por eso Cuando tú te dispones a cuidar a alguien más Dios siempre va a bendecir tu vida Dios siempre se va a encargar de cumplir tus sueños Dios le dio un esposo Y le dio hijos Y de esa descendencia viene Jesús Dios puede sorprenderte Si hoy tomas la decisión de convertirte en una persona Que cuida a alguien más Moisés es un hombre Que tuvo mujeres a su alrededor Para cuidarlo todo el tiempo La primera Fue Las parteras Dice la Biblia que en ese tiempo Faraón le había dicho a las parteras Cuando las mujeres judías tengan un bebé Ustedes lo matan Pero las parteras dijeron No, vamos a cuidar a ese bebé La segunda Fue su hermana Miriam Y ella se fue caminando por el río Pendiente por donde iba la canasta Cuidando a su hermano No le correspondía a ella Pero estaba cumpliendo su propósito Que era cuidar a alguien más Más adelante aparece la princesa de Egipto ¿Verdad? Una mujer que lo tiene todo No necesita nada Y de pronto le apareció un bebé Hebreo O sea, pongamos el contexto Ese bebé no era muy bien visto Era diferente a ella Ella era egipcia Ella lo tenía todo Y ese era un esclavo Y ella dijo Lo voy a cuidar ¿Se dan cuenta cómo Dios utiliza a las mujeres? Para cuidar Para proteger de diferentes maneras No puedes subestimar lo que tú haces Porque tú no sabes lo que está pasando Tú no sabes a qué tipo de persona estás levantando Tú no sabes lo que estás haciendo Pero Dios sí sabe lo que está haciendo Y por eso te puso ahí precisamente donde estás Para que cuides a los que están a tu alrededor Para que los ames Para que les sirvas Para que les des lo mejor de ti Para que tengas fe en ellos Para que ellos también puedan levantarse Todas tenemos la capacidad de cuidar y nutrir Es parte de nuestra semejanza con Dios El cuidado va más allá de hacer las cosas que nos tocan Comienza en el corazón Ahora, ¿qué tipo de cuidado tenemos que dar? Diga conmigo, cuidado balanceado ¿Por qué? Porque cuando nosotros cuidamos Tenemos que ser balanceados En no sobreproteger Y en no descuidar Cometemos el error de desbalancearnos ¿Sobreprotegemos o descuidamos? Tenemos que estar en el punto medio Ahora quiero enseñarte esto Tanto la sobreprotección como el descuido Los dos producen rechazo No puedes sobreproteger Pero tampoco puedes ser descuidada Ahí ve usted cómo hace Usted vea cómo resuelve Tenemos que estar en un punto medio ¿Cómo llegamos a ese punto medio? Con la ayuda de Dios Si ustedes leen en su Biblia el Salmo 34 El Salmo 34 es una descripción completa De cómo Dios nos cuida Y dice Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos ¿Cuándo usted clama? ¿Cuándo? Cuando hay necesidad Y esa descripción de Dios A mí me impacta Te voy a decir por qué Porque a veces nosotros decimos Dios no tiene cuidado de mí Pero eso es contrario a lo que dice la escritura Porque la escritura dice Que sus ojos Están viendo No es que Él no ha visto Él está viendo Y sus oídos ¿Qué están haciendo? Están atentos Escuchando El clamor de sus hijos Y esa es la forma En como nosotros Debemos de aprender a cuidar Dice la Biblia en Isaías 40 11 Como pastor apacentará su rebaño En su brazo llevará los corderos Junto a su pecho Los llevará Los pastoreará con ternura A las recién paridas Y yo quiero que hoy tú pienses en esta frase Dios pastorea con ternura Yo no sé si tú alguna vez Habías caído en cuenta de esta verdad Pero Dios cuida con ternura Y esa palabra cambió completamente El concepto que yo tenía de cuidar Porque entendí Que no se trata de una lista de cosas Que tengo que hacer Se trata en que el corazón de Dios Esté en mí Para alguien más Se trata de que para que yo pueda Tratar a alguien con ternura Primero tengo que conocer La ternura de Dios Entonces si tú no estás tratando A la gente hoy con ternura Es porque necesitas encontrarte Con el Dios que trata con ternura Y ese es el amor Que Dios quiere que hoy Esté en ti Para que tú puedas cuidar A tus hijos Para que puedas cuidar A tu esposo Para que tú puedas cuidar A tus padres Para que tú puedas cuidar A tus amigos de la universidad Para que tú puedas cuidar Al primo Al tío No se trata simplemente De hacer una lista De cosas Se trata de dejar Que la ternura de Dios Esté en ti Para que cuando otros Te vean Puedan verlo a Él De eso se trata Para eso fuiste diseñada Para eso fuiste creada Para que cuando te vean a ti Lo puedan ver a Él Por eso Dios te ha enseñado A cuidar Por eso es que lo has hecho Tan bien Y lo vas a hacer Mucho mejor Amén 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 Amén